Se puede cumplir desde cualquier punto de vista, en el sentido de que unas nuevas elecciones perjudiquen sobre todo a partidos como Ciudadanos y a Podemos. Además, Pedro Sánchez es una persona, es como un trilero. Él va a utilizar los datos que le lleguen, tanto de las encuestas como no, para convocar elecciones o intentar llegar a un pacto, porque es que tiene todas las... O sea, ¿tú crees que todavía puede tener la opción abierta? Si las encuestas que empiezan a llegar a Pedro Sánchez ven que verdaderamente esta investidura le ha afectado, como ha habido algunos sondeos que han dicho que ha afectado, y ha habido una subida bastante grande de Pablo Casado del Partido Popular, Pedro Sánchez llegará a un acuerdo claramente. Si esas encuestas, verdaderamente, el viento le sigue a su favor, Pedro Sánchez irá a elecciones para sacar unos mejores resultados. En cualquiera de los casos, es evidente que el gobierno que menos quiere es un gobierno, Franklisten, con Bildu, con el que es republicana, con Podemos, porque es un gobierno que le estaría constantemente condicionando muchísimas cosas y pondría al límite la propia existencia del Estado. Si puede conseguir en unas nuevas elecciones reforzarse, hundir a Podemos y además limar asperezas con Ciudadanos para estabilizar la situación, eso es lo que va a hacer Pedro Sánchez. Lo que pasa es que esas elecciones...